Hola amigos, ahorita quiero dar inicio aquí viendo un hermoso atardecer en Playa del Carmen. Sé que últimamente he hecho videos de atardeceres, pero es por lo mismo de que no me he dado tiempo, ya que por mi trabajo pues no he podido venir más temprano a la playa, que es una lástima ya que estos últimos días ha estado súper, súper, pero súper hermosa, muy, muy tranquilo, como pueden darse cuenta no hay ni olas, está súper, súper excelente. Ahorita se ve un poquitito oscura el agua, me refiero a que no se ve clarísimo, porque como ya estoy viniendo tarde, entonces el sol ya se está metiendo. El sol es un factor importante o la luz que le hace dar ese toque transparentoso al agua. Bueno, el agua ya de por sí es transparente, pero al reflejar con la arena hace que se ponga ese color turquesa que tanto nos gusta. Que tanto nos gusta. Entonces, ahorita he venido a lo que es a la estación de ferries que van para Cozumel para ver cómo está de este lado que es Playa Car. Mira nada más, está súper, súper, muy, muy bonito. Mira nada más, aquí estamos viendo lo que es frente al hotel Playa Car Palace, es este. Voy a hacer un pequeño zoom a este hotel, ya que casi nunca hemos visto más de cerca a ver cómo es. Sí lo he mencionado varias veces, como dirían por ahí, no es publicidad ni nada por el estilo, pero bueno, es para que nos demos una idea de más o menos cómo es el lugar. Mira nada más. Casi siempre digo, mira nada más. Está bonito, está muy, muy bonito el hotel también. Bien, el servicio no sé qué tan excelente sea, pero pertenece a los Palas, entonces es una cadena con muchos años de experiencia en el servicio. Podrá haber gente que tuvo buenas experiencias, podrá haber gente que tuvo malas experiencias, pero eso es hasta en los mejores hoteles. El otro que le sigue, ese color rojito, que está ahí en el centro de la pantalla, es el Shaman Ha. Ese hotel está a un costado prácticamente. No tengo mucha información acerca de ese hotel, pero pues también queda aquí en lo que es Playa Carra. Para ingresar a esta zona de Playa Carra y poder ir incluso hasta el final, hasta el final, ya que como sabrán o por si no lo saben, todas las playas de la República Mexicana son de acceso gratuito. O sea, cualquiera puede caminar por ellas. Hay una controversia en base a ello, ya que hay en algunos lugares donde no hay acceso tan rápido o está muy limitado. Pueden haber kilómetros y kilómetros en los que no puede haber un acceso. Y en otros lugares, como por ejemplo aquí en Playa del Carmen, en cada calle hay accesos a las playas del centro, CTM, Shangri-La, etc. Para entrar a este lugar, pueden hacerlo a través del Sr. Frogs. No tienen que entrar al restaurante ni nada por el estilo. En esta área hay una entrada, un pasillo más bien. Es un pasillo. Se menciona el Sr. Frogs porque hay que mencionarlo, ya que es un punto de referencia. Pero no tienen que consumir, no tienen que pagar nada. Solamente por ahí es donde pasa un pasillo. Incluso aquí antes había una entrada. Aquí había una entrada. Se podía entrar caminando, pero pues lo quitaron. El chiste es que sí se puede ingresar a este lugar. Y bueno, ahorita en un momento me voy a ir a ver el Parque Fundadores. Voy a ir a relajarme un rato ahí, ya que están los danzantes aztecas. Ahí se ponen los voladores de Papantla. Y también, pues bueno, es relajante escuchar los tambores y ver el mar desde ahí. El Portal Maya es un muy buen spot para hacer fotos. Y bueno, aquí yo me estoy despidiendo ya prácticamente. Voy a tratar de venir en la semana que viene, o en esta semana, antes de que finalice esta semana, venir de día. Ya sea a Playa Car, o Playa Mamitas, o incluso ir a Cancún, o Tulum, o a Cozumel, o a Isla Mujeres. ¿Qué les parece amigos? Una disculpa si en los videos anteriores grito un poco lo que pasa, me estoy acostumbrando a este micrófono. Ya que, bueno, pues el equipo cambia, todo cambia, y pues así están las situaciones. Espero que esta hermosa vista les sea de muy grato, una muy grata tarde para ustedes, tarde, día o noche, dependiendo de la hora en la que lo estén viendo. Que les traiga muy bellos recuerdos, ya que, bueno, esa es una parte, en parte esa es la intención de hacer estos videos. Que ustedes se puedan relajar, que puedan ver como está el clima, y que este sea un canal de interés, para que así ustedes puedan darse cuenta de como está en esta zona. Miren, ahorita estoy haciendo un zoom extremadamente lejos, bueno, no tan lejos, es aproximadamente un kilómetro de aquí hasta esa zona. Después de esa zona, o esta punta que estamos viendo, ya empiezan los hoteles más grandes de Playa Car. Está el río Playa Car, Viva Windermaya, Iberostar, Tucán y Quetzal, Palmaía, que es prácticamente el último. Está a un lado de Sandoz, Playa Car, entre muchos otros hoteles que hay. Voy a tratar de ir en esta semana, como les digo, ya que, bueno, hay una infinidad de playas por visitar o que podemos ver. Cuando venimos o visitamos el Caribe Mexicano, lo más chido, como digo yo casi siempre, lo más chido de vivir en Playa del Carmen es que nos queda céntrico todo. Ya sea Tulum, Cancún, Cozumel, las Ruinas Mayas, Holbox, Chiquilá, etc. Es un muy buen lugar si quieren vacacionar. Así es que esta es una invitación también para que se vengan y visiten esto que es el Caribe Mexicano. Sin más que agregar, yo los dejo con unas tomas del Parque Fundadores y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, yo soy su amigo El Chino Félix, comentando desde lo que es la estación de ferries que van para Cozumel. ¡Suscríbete! 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 No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. No para siempre, solo un poco aquí. No para siempre, solo un poco aquí.